Los colombianos que deseen viajar a Marruecos ya no necesitarán visa para hacerlo. La noticia fue dada a conocer por la canciller colombiana Claudia Blum tras firmar un acuerdo con su homólogo marroquí, Nasser Bourita. Con la excepción bilateral de visas y el acuerdo de servicios aéreos que hoy suscribimos, impulsamos el turismo y los contactos entre personas. Espero ver en el futuro más misiones comerciales entre empresas marroquíes y colombianas, explicó Blum. Aunque en este momento lo ideal es mantenerse en casa como medida para evitar el aumento de contagios de COVID, la excepción de visa para colombianos facilitará su movilización al país africano. Es importante destacar que este beneficio aplica para estar hasta 90 días en Marruecos. Para más tiempo, sí se necesitará un permiso de permanencia. Colombia y el Reino de Marruecos iniciaron relaciones diplomáticas en enero de 1979 y solo hasta ahora fue posible el beneficio. Colombia y el Reino de Marruecos.